Aplausos Vamos, silencio Vamos, vamos un poco, dale, vamos un poco Chicos, vamos a apretar Está toda la familia aquí y vamos a trabajar por ellos ¿De acuerdo? Vamos a trabajar por el compañero por cada compañero Vamos a darle lo máximo Pero vamos a divertirnos Y vamos a pensar Vamos a ser inteligentes Vamos a dominar la fase del juego ¿De acuerdo? Portería cero, vamos a ganar el partido, chicos Vamos por ello ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Va! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por no a esta gente que está aquí con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Todos juntos, eh! ¡Todos! ¡Atentos a esta compañera! ¡Un, dos, tres, lugar!